Hoy vamos a actualizar las aplicaciones de nuestro teléfono de Xiaomi a la última versión de HyperOS Pero tranquilo, estas no van a dañar a tu dispositivo ya que no son ni el centro de control, ni el launcher, ni la aplicación de seguridad Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a hacer es instalar o actualizar nuestras aplicaciones de HyperOS en nuestros teléfonos de Xiaomi Para este video voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G Así que atentos y preferiblemente chicos recuerden siempre tener Android 13 hacia arriba cuando instalemos las versiones de HyperOS De todas maneras estas aplicaciones que las traigo no son para que dañen el sistema No les traigo ni aplicación de seguridad, ni centro de control, ni launcher Así que en general lo pueden instalar sin ningún problema pero preferiblemente de Android 13 Vamos rápidamente al primer video y la primera aplicación que vamos a descargar es esta Es el administrador de archivos, van a ir al link que los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y le vamos a dar tap en descargar, rápido y sencillo, descargar de todos modos Como pueden ver ya descargó, no demoró absolutamente nada y lo voy a instalar directamente desde aquí Es el administrador de archivos a la última versión que hay disponible en el mercado Ahí está actualizando, análisis de virus, verificación de aplicación falsificada y finalmente otros riesgos Y como pueden ver los tres han pasado la prueba así que le voy a dar desde aquí rápidamente en abrir Ahí ustedes pueden ver como está funcionando, está con toda esta nueva interfaz Ahí ustedes pueden ver y todos están funcionando chicos, ahí está Lo podemos ver cuando actualizamos, miren nos sale esta de acá Para ver la carpeta privada en esta parte Así que podemos nosotros tener una carpeta privada Ese es un tip, un truco, vamos a darle tap en cancelar E incluso podemos ver las carpetas aquí en esta opción de la parte superior en estas dos líneas Lo podemos ver en modo cuadrado, ahí en diseño lo podemos ver cuadrícula Y cuando salimos ya las carpetas nos aparecen de esa manera ¿Cuál es la versión que a ti más te gusta? Déjamelo en los comentarios, allí está Vamos a ir ahora rápidamente a la otra actualización Chicos, este launcher está fallando Aún les debo mi top de launchers y cómo tener el mejor launcher de HyperOS aquí en los teléfonos Me quedé yo todavía con el launcher que está fallando Pero tranquilos que acá ya tengo en mi teléfono personal Tengo el launcher que está yendo mejor, versión HyperOS Así que atentos que pronto les sale ya este video Así que si ven este tipo de fallas es por el launcher que estoy utilizando No es por la aplicación que acabamos de descargar Y la segunda actualización es la actualización del reloj del sistema Aquí vamos a descargarlo rápidamente No vamos a hacer largo el video, descargar de todos modos Y como pueden ver ya descargó Les voy a dar tap en abrir y actualizar rápidamente chicos Muy bien se instaló y recuerden las tres versiones de seguridad que nos da al momento de instalar una aplicación Análisis de virus, verificación de app falsificada y otros riesgos Ahora le vamos a dar tap rápidamente aquí en abrir Y como pueden ver es la versión de HyperOS La última versión de la aplicación de reloj La que nos sale esta opción para poder dormir correctamente Nos motiva, nos ayuda a que nos vayamos a dormir a una hora Y ya tenemos todos los iconos aquí abajo al pie de la aplicación Para que sea mucho más accesible llegar hasta ella Incluso podemos movernos haciendo swipe o deslizando de un lado hacia otro Ahí ustedes pueden ver Tiene varias opciones dentro de ellas Administrar la hora de acostarse Para poder nosotros tener una tipo alarma antes de irnos a dormir Por aquí también tiene otra opción dentro de ajustes bastante interesante Incluso podemos ir a la hora del sistema de una manera bastante rápida chicos Los tonos de alarma podemos nosotros modificarlo Está bastante completa esta aplicación No voy a entrar en profundidad Solamente para que vean que es la última versión actualizada Y está funcionando correctamente Ahí ustedes lo pueden ver Funcionando correctamente Me gusta bastante esta interfaz como ustedes pueden ver aquí Está funcionando bastante bien Salimos de la aplicación Recuerden que esos lags es del launcher No es de la app actualizada Se viene ese videito Si tú tienes un launcher que está fallando así como el mío Sale su video pronto Así que suscríbete Y la última aplicación que vamos a actualizar Versión HyperOS O HyperOS Déjame en los comentarios como lo pronuncias tú Es la aplicación de capturas de pantalla Aquí como tú puedes ver cuando yo hago captura Me aparece de una versión que no puedo añadir el marco alrededor En esta última versión ha actualizado algunos modelos De momento no sé si ha actualizado para mi modelo Pero según los datos ha actualizado Para que puedas poner este marco de teléfono En las versiones del Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 5G Versión China Poco X3 GT Redmi Note 11T Pro Plus Al parecer no está para mi modelo Pero tú puedes tener esta aplicación de captura de pantalla Más actualizada Y quizás esté funcionando también para tu dispositivo Así que lo que vamos a hacer es instalarlo Le doy tap ahí en descargar Descargar de todos modos Y como puedes ver ya instaló Así que le voy a dar tap aquí en abrir Y en actualizar Probablemente no haya una versión para mi teléfono Sin embargo quizás para el tuyo sí Así que déjame aquí abajo en los comentarios Qué teléfono tienes Y si ya te ha salido esta nueva versión Pues como puedes ver ya pasó todos los análisis de seguridad Y le voy a dar tap en abrir Definitivamente no va a abrir absolutamente nada Porque no es una aplicación en sí Sino es algo como un plugin Y vamos a hacer la captura de pantalla Y vamos a ver si es que viene para este dispositivo Y desafortunadamente no tengo esta nueva interfaz Pero ya ha sido añadida para muchos dispositivos De todas maneras vamos a tener la última versión Y completamente funcional Como tú puedes ver Todas las opciones están funcionando Y aquí puedes añadir incluso un texto Lo puedes alargar Puedes editar lo que tú vas a escribir Todo está funcionando perfectamente bien Incluso ahí tú puedes ver Puedes hacer muchísimas cosas Dentro de una captura de pantalla Incluso puedes poner un pensamiento Alguna fotografía Está perfecto chicos Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí debajo O por ahí al costado Y recuerda que puedes tener una suscripción especial Al igual que Leal Montaño y María Hernández Solo tienes que darle en unirse Al lado del botón de suscribirse Nos vemos la próxima El próximo video va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Recuerda Yo soy Fer Zavala Chau chau